ha decretado auto de formal procesamiento contra hombre que abusó de su hija de dos años, Cintia López con el informe. Auditorio de la tarde, ITSI, me encuentro en este momento en los juzgados San Pedranos, acompañada por el portavoz de este ente judicial, Ruy Paraona, porque se desarrolló la audiencia inicial contra dos supuestos violadores, uno de ellos que abusó presuntamente de su madre, esto en el sector de cofradía, y el otro que abusó de su pequeña de apenas dos años de edad. Usted nos da los detalles acerca de cómo se desarrolló esta audiencia inicial. Bueno, en despachos separados se han emitido también las resoluciones de estas audiencias iniciales sobre agresores sexuales contra familiares directos y en ese sentido, en la primera en la que sucedió los hechos en cofradía, se ha decretado el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva por parte de la juez de letras penal en relación a que José Alexander Reyes Villanueva se le considera como responsable del delito de violación agravada en perjuicio de una mujer adulta. Recuerde que este es un hecho que sucedió en una de las colonias en cofradía. Igualmente, también se ha decretado el auto de formal procesamiento con la medida cautelar ante la prisión preventiva contra el involucrado en la agresión sexual a una menor de dos años, que es su hija, Derian Isaac Chávez Enríquez. Se le supone responsable del delito de violación agravada calificada en perjuicio de la menor y ambos seguirán sus procesos recluidos debido a la falta de arraigo, el peligro de fuga, la capacidad que tienen ellos para atentar contra la gama de testigos que son de su entorno familiar. ¿La siguiente audiencia para cuándo está programado? En ambos casos, digamos, la primera es para el 28 de octubre a las 10.30 de la mañana y la segunda es para el miércoles 19 de octubre a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias al portavoz del Poder Judicial en San Pedro Sula, Ruy Barahona. Recordarle también o mencionarle además que las dos personas que están sospechosas de estos crímenes permanecen aisladas porque sus vidas corren peligro debido a lo que han hecho y que ha conmocionado a la sociedad hondureña. Con esta información, retorno con ustedes a Estudio Central.